En un tiempo como el contemporáneo, en el que estamos sobreexpuestos a los medios de comunicación, tanto a los tradicionales como a las nuevas tecnologías, el gran reto como docente de comunicación de la Universidad Privada Boliviana es fomentar, es generar pensamiento crítico en los estudiantes, hacer que sean maestros de la duda y que sean profesionales tanto creativos como propositivos. Enseñar a ese tipo de estudiantes, sin lugar a dudas, es el mejor oficio del mundo. Gracias por ver el video.